Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Para ser el mejor y alcanzar tus metas, sólo hay un camino. Estudiar y prepararte para los retos de la vida. Estimados estudiantes, buenas noches. Les saluda Carla Mora, miembro del equipo de gestión de la calidad de la carrera de economía. Esta noche nos acompañan Yadira Suárez de la dirección de ordenamiento del vicerrectorado académico y la directora de la carrera de economía. Bienvenidos a las jornadas de orientación para la carrera de economía. El objetivo de estas jornadas es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria, con la finalidad de fortalecer la decisión de formación. Para dar inicio a estas jornadas me permito presentar a la directora de la carrera de economía, la doctora Daisy García, quien les dará el saludo de bienvenido. Antes de darle paso a la directora me permito leer brevemente su currículo. Daisy García es doctora en estadística e investigación operativa por la Universidad de Sevilla, España. Máster en evaluación, gestión y dirección de la calidad educativa por la Universidad de Sevilla, España. Es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Actualmente se desempeña como directora de esta carrera. Es ex vicepresidenta de la Red Académica Ecuatoriana de Economía, RAED. Es docente de la Cátedra de Estadística. Su línea de investigación está enfocada a la economía de la educación y economía de género. Adelante, Daisy. Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Es un gusto recibirlos en nuestra carrera. También reciban un saludo cordial de parte de todas las autoridades de nuestra universidad. Es importante mencionarles que nosotros los recibimos siempre de la mejor manera porque nuestro objetivo principal es formar profesionales de manera íntegra basados en todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. También es muy importante que yo les mencione que ustedes se matricularon en una carrera con una envergadura tan grande nació con nuestra universidad. La carrera de economía nació en el año de 1971 con modalidad presencial y en años posteriores, no muy tarde, nació también en la modalidad distancia en la carrera de economía. Estos ya casi 50 años de la carrera de economía en modalidad a distancia nos ha permitido ir no solo mejorando en cuestiones de infraestructura o de tecnología, que lo hemos hecho y de hecho somos una de las universidades más reconocidas a nivel del Ecuador en cuanto a nuestra infraestructura, tecnología e investigación, sino que también constantemente hemos ido mejorando en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que ha permitido que nuestra metodología, de que nuestra modalidad sea reconocida no solamente a nivel de nuestro país, sino también a nivel de Latinoamérica. Por eso es que somos reconocidos como una universidad pionera en modalidad a distancia. También es muy importante mencionarles que ustedes se han inscrito en una carrera que pertenece a la ciencias sociales. Y esto aquí sí me gustaría recalcar que nuestra carrera no solamente tiene que ver con los números, sino que también tiene que ver con las personas. Es así que la ACVER permite que esta sea una carrera multidisciplinaria. Más adelante ustedes lo van a corroborar cuando les hablo un poco del campo ocupacional, del perfil de egreso, etcétera. Pero es muy importante que lo sepan ustedes. En el desarrollo de la Maya, que también la vamos a revisar en esta jornada, ustedes se van a dar cuenta que en la carrera de economía los vamos a formar de manera íntegra, utilizando todas las metodologías y tecnologías de vanguardia. Entonces, estimados estudiantes, sean bienvenidos. Esperamos que estas jornadas complementen algunas de sus dudas y también más adelante les vamos a solventar y a dar algunos tips para que ustedes puedan solventar todas aquellas dudas o preguntas que tenían pendientes. Entonces, bienvenidos a esta jornada. Muchas gracias, Daisy. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. A continuación, Walter Jiménez Coronel, estudiante de décimo ciclo de la carrera de economía, nos cuenta su experiencia estudiando en modalidad a distancia. Adelante, Walter. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Mi nombre es Walter Jiménez, tengo 43 años. Soy estudiante de economía de décimo ciclo en la modalidad abierta y a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el Centro Universitario Durán. Y actualmente me desempeño como coordinador de operaciones en una empresa productora de oxígeno. Yo conocí de la universidad este tiempo atrás, por medio de una publicidad que aparecía en televisión y prensa, en los que siempre se hacía énfasis en la frase no hay distancias. Entonces, yo tenía una idea de que las clases en esta modalidad llamada a distancia se impartían de forma impersonal, en un ambiente árido, solitario y con una formación académica muy básica. Pero luego de cinco años y nueve ciclos aprobados, entiendo que la modalidad de estudio en realidad se llama abierta y a distancia. Sí, abierta, porque no se requiere de un espacio físico para recibir clases. El aula está donde uno se encuentra en ese momento, ya sea la casa o el trabajo. Estamos constantemente inmersos en ese proceso educativo y a distancia, porque existe esa separación física entre profesor y alumno. Pero esto no significa en ningún momento soledad o abandono. Es más, siempre se cuenta con un plan detallado de estudios, además de clases y tutorías que permiten un acercamiento entre el docente y los demás compañeros, lo cual rompe de alguna forma esta separación y crea una comunidad. Para el año 2017 yo me desempeñaba como técnico de operaciones en la planta donde trabajo actualmente y a pesar de que las condiciones laborales y salariales eran buenas, yo sentía que había alcanzado mi techo. En esos momentos para la empresa yo era un elemento que acumulaba algunos años de experiencia como técnico en las labores que ejercía y que tenía estudios universitarios sin concluir. De ahí que si yo quería cambiar, mejorar mi posición dentro de esa empresa y en cualquiera que yo quisiera, debería de tener un título universitario. Esta vez era diferente, mi motivación era mayor porque sabía hacia dónde quería ir. Yo quería ya dejar un poco el área técnico y cambiar a un área administrativa. Entonces, bueno, la dificultad era retomar los estudios porque dada la situación yo no podía retomarlos en forma presencial. Necesitaba de otra forma de estudiar y esa era la que me brindaba la UTPL. Al tomar la decisión de inscribirme en la carrera de economía, me encontré con el uso de herramientas modernas que hacían agradable la tarea de aprender. Estamos hablando del uso de tabletas, libros digitales y de un entorno virtual de aprendizaje conocido ahora como Canvas, que funcione como un aula virtual en donde se lleva un calendario donde constan las fechas asignadas para todas las actividades que vayamos a realizar, sean cuestionarios, entrega de tareas, participación en chat, foros, examen. Ah, bueno, las satisfacciones académicas y profesionales se dieron desde el principio. Al tomar materias, componentes como administración, comportamiento organizacional, por ejemplo, entendí cuál era mi posición dentro de la empresa y hacia dónde dirigir mis esfuerzos para ascender dentro de ella. Además de conocer herramientas para el desempeño de mis labores, anticipando y enfrentando posibles conflictos que se pudieran presentar en el trabajo. En componentes como contabilidad, por ejemplo, aprendí sobre el manejo formal de distintas cuentas, lo cual me permitió hacerme cargo del manejo de la caja chica de toda la planta. Contabilidad de costos y estadística me ayudaron a presentar y a llevar el seguimiento a nuevos indicadores de producción, que obviamente se reflejaban también en la parte financiera. Materias como historias de pensamiento económico, economía del Ecuador, política económica, economía política, comercio internacional, me permitieron comprender las decisiones que toma la alta gerencia y los accionistas también en cuanto a posibles áreas de inversión en proyectos de acuerdo al clima que se vive en el país, la región o el mundo. Además de estas materias que mencioné, existen también actividades que son en grupo y que están orientadas a dar un servicio a la comunidad, como son las prácticas profesionales o prácticos. Hay habilidades que sin duda uno desarrolla cuando está estudiando en esta modalidad abierta y a distancia. Solo quiero mencionar tres. Estamos hablando de la organización del tiempo. Organización del tiempo, porque debemos asignar al estudio un tiempo del día y cada día de la semana para la materia que estamos cursando. Mejoramos la capacidad lectora, porque no va a ser extraño tener que leer de 25 a 30 páginas de una materia cada semana y eso no causa fatiga de ninguna manera. Y la perseverancia, pues sin importar el resultado adverso o como puede ser una baja calificación o un comentario que no sea tan positivo sobre un trabajo, seguimos adelante siempre buscando ese puntaje que nos permita probar el ciclo. No quisiera terminar mi exposición sin antes darles dos consejos que me sirvieron mucho. Recordemos que la universidad es una universidad católica, no hay que olvidarlo. Su visión y su misión están dentro de lo que es el humanismo de Cristo. Así que hay dos consejos bíblicos que para mí fueron fundamentales. El primero, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de nosotros ya tenemos alguna experiencia académica o laboral que tratamos de imponer de forma consciente o inconsciente y que nos va a impedir recibir esa nueva información que nos trata de la universidad. Recordemos que estamos en esta universidad para formarnos, para aprender algo nuevo. Y segundo, la queja que tenemos todos los estudiantes y posiblemente ustedes las tengan compañeros más adelante será no tengo tiempo. Esto está difícil, me lo imaginaba diferente. No, hay que dedicar tiempo y tiempo hay. En la Biblia también dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Compañeros, hoy es el tiempo que tenemos para seguir una carrera y tenemos garantizado que si queremos estudiar, siempre habrá una hora, un momento para dedicarlo al estudio de cada materia que tomemos. Bienvenidos todos y recuerden superarse siempre. Gracias. Gracias a usted, Walter. Recuerden, estimados estudiantes, que nuestra universidad los acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de sus características y logos. Continuando con la parte central de la jornada, que es la parte académica, se va a conocer la malla curricular de economía, el perfil de egreso, así como el perfil de ingreso, etc. Interviene para la explicación de estos puntos Daisy García, directora de la carrera, desde el chat. Adelante, Daisy. Bueno, muchas, muchas gracias. Súper excelente la participación de Walter. También muchas gracias. Esas experiencias nos ayudan a forjar mejores y futuros profesionales de excelencia. Bueno, vamos a centrarnos ya, como quien dice, en la parte más importante de esta jornada, que es que ustedes conozcan un poco más a profundidad en qué consiste la carrera de economía, en aquella carrera en la que ustedes han optado para obtener ya sea un nuevo título profesional o un segundo título profesional. Antes de esto, sí me gustaría mencionarles que una de las recomendaciones iniciales que yo siempre les doy a los estudiantes, tanto de modalidad presencial como de modalidad distancia, es que tengan la llamada carpeta universitaria. Así la he denominado yo. Esta es, yo les recomiendo que la tengan ya sea de manera física o de manera digital. ¿Y en qué consiste esta carpeta universitaria? Esta carpeta universitaria les debe acompañar a ustedes durante los cuatro años de la carrera. Lo primero que ustedes van a tener como su cédula en esta carpeta es la malla académica. ¿Cuál es la recomendación principal? En esta malla académica que ustedes van a tener, la idea es que ustedes vayan poniendo como una especie de checks links cada vez que ustedes vayan aprobando las materias. Ustedes deben conocer la malla académica, porque estoy diciendo es como su cédula de estudio. Porque ustedes ahí van a revisar los prerequisitos, qué materias deben tomar cada ciclo, qué implica cada una de estas materias. Entonces es muy importante. Este primer punto, por favor, incluyenlo y ya empiecen a construir esta carpeta universitaria. Más adelante les iré comentando qué más documentos, archivos, ustedes deben tener en esta carpeta universitaria que la deben tener durante estos cuatro años. Bueno, para empezar, algo que ustedes ya saben, porque obviamente cuando ustedes decidieron seguir esta carrera, ustedes revisaron esta parte, nada más les voy a resumir y aclarar, porque ya he tenido las preguntas de algunos estudiantes. Si bien en nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, todas las carreras, excepto obviamente Economía, reciben el título de licenciatura. El título que se entrega directamente a nuestros estudiantes es de Economista. No el licenciado en Economía, sino que es directamente el de Economista, el título que se entrega. Ustedes están ingresando a una malla rediseñada que se rediseñó ya dos años. Es reciente. Antes la carrera duraba cinco años, ahora la carrera dura cuatro años. Con esto no quiere decir que nosotros hayamos eliminado la calidad, sino que más bien lo que se hizo fue actualización de contenidos de acuerdo a las exigencias del mercado y al profesional competitivo que nosotros queremos formar. Entonces, esta malla ha sido ajustada a cuatro años. Cada periodo académico tiene 16 semanas. Por ejemplo, este primer periodo que ustedes van a empezar dura 16 semanas. Toda la malla comprende 43 materias, asignaturas, componentes, que es como ustedes a lo mejor van a escuchar en el transcurso de todos estos cuatro años, comprende 43 asignaturas. El número de créditos totales de nuestra malla es de 120 créditos que equivalen a 5,760 horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son muchas las horas que ustedes van a involucrar en el estudio de la carrera de economía. Como bien lo mencionaba Walter, es un esfuerzo que ustedes tienen que hacer. No es difícil, pero sí requiere de su responsabilidad. En este proceso, en la adquisición de estas 5,760 horas, también me gustaría recalcar que no solamente intervienen ustedes en sí como estudiantes, sino que en todo este proceso intervienen profesores. Más adelante vamos a ver lo de los profesores. intervienen personal administrativo, como la secretaría, como personal de los vicerrectorados, e intervienen sus familiares. Entonces, en toda esta formación intervienen varios personajes y pues ahí también se aplica mucho de los consejos y sugerencias que les dio Walter. Para esto es muy importante una primera sugerencia, aparte obviamente de tener la malla, es que ustedes se mantengan siempre informados principalmente por nuestra página, que es la carrera de economía, que es lo primero que ustedes yo les recomiendo que hagan ahora que son estudiantes de primer ciclo. No puede ser posible o no es aceptable que ustedes no conozcan a sus profesores. Si bien es cierto, hay una distancia, como lo mencionaba Walter, ustedes pueden conocerlos a sus profesores, pueden conocer el perfil de ellos, incluso para que como vayan un poco ya alineando qué es en lo que ustedes quieren trabajar al futuro en su tesis o en los itinerarios que ustedes quieran seguir. Entonces, nosotros tenemos docentes que pertenecen a tres grupos, que son los grupos de crecimiento y desarrollo económico, al grupo de economía de los recursos naturales y al grupo de análisis territorial. Tenemos más del 60% con formación de PHD y todos el 100% con maestría. Y cuando ustedes ingresen a esta página que yo les he puesto aquí, utpl.edu.es, slash carreras, slash economía, ustedes van a encontrar a todos los docentes. Yo aquí solamente les he puesto una parte, pero cuando ustedes ingresen aquí a la parte de economía, ingresen a donde dice planta docente, ustedes van a poder observar cada uno de sus docentes. Se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo nos está acompañando Carla Mora, generalmente ella da práctico en uno, también nos ayuda con historia del pensamiento económico. Entonces, por ejemplo, digamos que ella les va a dar historia del pensamiento económico, entonces ustedes ingresan aquí y pueden ver el perfil de la docente, en qué es lo que ella está haciendo, qué es incluso lo que está investigando, ustedes pueden descargar las investigaciones que ella ha hecho, etcétera. Y así con cada uno de los docentes. Entonces, ese es el primer paso que ustedes tienen que hacer, conocer a sus docentes. Si bien dicen, bueno, no me voy a poner a revisar cada uno de ellos, sí al menos revisar los que van a ser sus docentes de primer ciclo. También en este caso, invitarles a que siempre estén visitando esta página porque aquí van a encontrar información importante acerca de la carrera y sobre todo de la planta docente, que esto siempre se está actualizando. Adicional a esto también, como les había mencionado, también interviene el personal administrativo. Algo básico que ustedes deben conocer es cuál es la secretaria de su carrera. En este caso, nuestra secretaria se llama Alexandra Ramón y ella es quien nos está apoyando en el ámbito de la secretaria. Entonces, ustedes deben conocer también esto. El nombre de nuestra secretaria es la ingeniera Alexandra Ramón. A más de esto, como ustedes ya pueden ver aquí, también que nos está ayudando en la moderación es la economista Carla Mora. Ella es parte del equipo de calidad, pero dentro también del equipo de calidad se encuentran dos docentes más, que es la docente Luz María Castro, que ustedes la pueden ver aquí, y el docente Carlos Moreno. Ellos son parte de este equipo de gestión de la calidad. Nosotros trabajamos semanalmente revisando indicadores, escuchando a los estudiantes a través de reuniones mensuales, que ya les voy a explicar también un poco más adelante cómo lo hacemos, para precisamente mejorar todo lo que tiene que ver con los materiales, con los promedios, a ver por qué los promedios están bajos, por qué los estudiantes dicen que las tutorías no son buenas. Entonces, siempre nosotros como equipo de calidad estamos trabajando en eso, y obviamente nosotros nos valemos de la información que ustedes nos van a dar. Entonces, es muy importante que siempre mantengamos el contacto para estar informados y sobre todo para que eso nos sirva para estar siempre mejorando la calidad de nuestra carrera. Bueno, y ya un poco centrándonos en lo que es la malla curricular, que es la parte central, algo que ustedes deben saber es que la carrera está conformada por cuatro años, pero tiene una estructura. Esta estructura se conforma por una unidad básica que comprende de primero a cuarto ciclo, por una unidad profesional de quinto a octavo ciclo, y esta unidad de integración curricular que involucra prácticamente donde ustedes van a trabajar su tesis o el examen complexivo, que más adelante les indicaría detalle, se desarrollará de séptimo a octavo ciclo. Ya un poco adentrándonos en cada una de estas unidades, nos vamos a centrar en la parte más importante para que ustedes lo puedan entender mejor. Ustedes están viendo aquí partes de la malla que ustedes tienen acceso. Esta malla a colores, ustedes la pueden revisar en la página web de la universidad, en el mismo link donde les dije slash carreras slash economía, donde dice malla, ustedes pueden descargarse en PDF a esta malla, y está esta malla a la que yo les recomiendo que la tengan como la cédula en su carpeta universitaria. Entonces, si ustedes ven aquí ya tenemos algunos componentes de la unidad básica, nos vamos a centrar en lo que ustedes, la mayoría, está tomando. Fundamentos matemáticos, introducción a la economía, entre otras materias. Algo muy importante, yo les había dicho quince créditos, se tiene por ciclo. Ya algo aquí importante, no se extienden los créditos. ¿A qué me refiero? Que ustedes, digamos, si quieren tomar siete, ocho materias, y esto pasa a los quince créditos, no hay una extensión de créditos. Entonces, por eso mismo es muy importante que ustedes vayan poniendo un checklist y decir, bueno, esto está aprobado, esto está aprobado, y de esta manera, de forma organizada, ir ustedes cumpliendo con toda la malla, porque la idea es que ustedes terminen en los cuatro años establecido esta malla académica. Ahora, algo muy importante que les quiero centrar aquí es que a más, cuando ustedes se descarguen esta malla académica, ustedes van a encontrar anexo a esta malla académica en la página web los tres requisitos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ustedes no podrían, o no es recomendable, obviamente, es recomendable que todos los estudiantes aprueben, pero ¿qué implicaría que ustedes reprueben fundamentos matemáticos o introducción a la economía? Para que ustedes lo entiendan, obviamente, en ese anexo del que les hablo, ustedes van a encontrar un documento así, que es el de prerequisitos. Entonces, miren ustedes, en este caso, para ustedes poder tomar análisis matemático univariado en segundo ciclo, tienen que tener aprobado fundamentos matemáticos de primer ciclo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes cursaron, están cursando ahora, se han matriculado en fundamentos matemáticos, tienen que aprobar la materia porque este es su prerequisito para análisis matemático univariado. En el caso de que ustedes no lograran aprobar, obviamente no van a poder tomar esta materia. Otra materia también que es prerequisito en primer ciclo es introducción a la economía. Es un prerequisito tenerlo aprobado para poder tomar principios de microeconomía. Entonces, es muy importante que ustedes a la par, cuando ustedes están viendo qué materias tomar, también ser muy conscientes de qué son un prerequisito y qué involucra que no la apruebe. Entonces, es muy importante que lo tengan detectado. Yo aquí nada más les he hecho un ejemplo porque no avanzamos a revisar todos los prerequisitos, pero es muy importante. Ahora, algo también muy importante, porque es importante que tengan a la vista y claro cuáles son los prerequisitos, porque también ustedes tienen la opción, sobre todo a las personas que trabajan, que se les complica mucho y que esta es una de las ventajas de modalidad distancia, la flexibilidad, es que a lo mejor, por ejemplo, ustedes deciden en tercer ciclo no tomar todas las materias. Entonces, ustedes sí pueden, digamos, bueno, ustedes pueden tomar tres o cuatro, pero tienen que hacer una decisión inteligente y esa decisión inteligente ustedes la van a hacer si conocen su malla y su hoja de prerequisitos. ¿A qué me refiero? Les pongo nuevamente un ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, yo no avanzo por mi trabajo o tengo otras cuestiones, tenemos muchas estudiantes que están en periodo de gestación y se les dificulta mucho, entonces deciden coger menos materias, tienen que hacerlo de manera inteligente. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes deciden, yo voy a tomar tres materias, ¿ya? Entonces ustedes deciden, voy a tomar análisis matemático multivariado, economía ambiental y técnicas de la inferencia estadística. Error. Porque lo principal, ustedes deben siempre centrarse en coger las materias que tienen prerequisitos. Si ustedes decidieron coger estas tres materias de acá y no principios de micro, se van a retrasar porque principios de micro es un prerequisito de economía de la empresa y mercado, ¿ya? Pero obviamente esa decisión ustedes la hacen y está ahí toda la información porque ustedes nuevamente les digo, tienen la malla, tienen la lista de prerequisitos, entonces ustedes dicen, no, a ver, me toca coger esta, esta. Si voy a coger tres, pues cojo economía de la empresa y mercado, principios de macroeconomía y práctico uno, por ejemplo, ¿ya? O sea, todas las materias que tienen prerequisitos. Entonces, por favor, tener esto en cuenta. Mañana mismo los que aún no tengan, impriman la malla y la hoja de prerequisitos, ¿ya? Bueno, hasta aquí les he explicado algo muy fundamental que tiene que ver la conexión con los prerequisitos. En la parte de la unidad profesional, encontramos obviamente a más de otras materias que comprenden la malla curricular que ustedes ya las debieron de haber revisado, encontramos los itinerarios. Y aquí también un poco me quiero detener porque aquí suele haber confusión. Los itinerarios son una línea de formación profesional, ¿ya? Es decir, que también es muy importante que ustedes tengan detectados cuáles son los itinerarios que tienen la carrera, ¿ya? Y los itinerarios, ay, perdón, los itinerarios que tienen la carrera son el de ambiental y de recursos naturales y el de desarrollo y territorios, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener identificados sus itinerarios. Hay mayor información en la misma página que les he venido mencionando. Conocer qué es lo que van a hacer ustedes en el itinerario de ambiental y de recursos naturales y conocer qué es lo que se hace en desarrollo y territorio. De todas formas, cuando ustedes estén en quinto ciclo, se les da, en sexto ciclo se empiezan a tomar los itinerarios. Ustedes ven aquí en la malla, en sexto ciclo se empiezan a tomar los itinerarios y todos los que están conectados al itinerario uno tienen que ver con el itinerario ambiental y de recursos naturales y todo lo que tiene que ver con el itinerario dos a desarrollo y territorios. Entonces, por ejemplo, el de recursos naturales es política ambiental, modelos de optimización para el uso de recursos y planificación y gestión para el desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que ustedes deben tener claro aquí? Que estos itinerarios, al ser una línea de formación, se conectan, ¿ya? Es decir, que ustedes en sexto ciclo deciden qué itinerario tomar. Entonces, ustedes en sexto ciclo dicen, bueno, me voy a matricular siempre en los itinerarios de cuestión ambiental. Entonces, es como que ustedes ya desde ahí han decidido su línea de formación y empiezan a tomar. En sexto ciclo toman el itinerario correspondiente al ambiental, en séptimo el itinerario correspondiente al ambiental y en el octavo el itinerario correspondiente a la parte ambiental. ¿Qué significa esto? Que no es que ustedes en sexto ciclo dicen, bueno, voy a tomar el itinerario de política ambiental que tiene que ver con el itinerario de recursos naturales y luego en el séptimo ciclo, no, ya no quiero tomar el itinerario de modelos de optimización, voy a tomar el itinerario de análisis territorial. No se puede. Todos tienen una conexión. Si ustedes en sexto ciclo decidieron inscribirse en el itinerario ambiental y de recursos naturales, ya no podrán cambiarse en adelante. Es decir, ustedes deberán coger todos esos tres itinerarios, es decir, de sexto a octavo ciclo los tres itinerarios correspondientes al itinerario ambiental y de recursos naturales. ¿Cuál es la primera recomendación que yo les doy? También desde primer ciclo enterarse de qué, en qué consisten cada uno de estos itinerarios. ¿Por qué? Porque a veces ahí ustedes como que van descubriendo cuál es la línea de formación que más les conviene, que más les gusta e incluso cuando ustedes hacen sus tareas, sus actividades, cuando son tareas abiertas, ustedes ya las van alineando por este itinerario, como que van descubriendo, sí, a mí sí me gusta, yo me voy a formar en esto. No es recomendable que recién ustedes, cuando lleguen a sexto ciclo, decidan en ese momento así al apuro y ahora en cuál de los dos me matriculo. No. Por eso mismo en estas jornadas de inducción de la carrera lo que nosotros tratamos es de tratar un poco de hacer énfasis en estos puntos para que precisamente ustedes puedan tomar las decisiones más acertadas. Entonces, por favor, tener en cuenta esto. Esto, si bien se desarrolla a partir, en la unidad profesional a partir del sexto ciclo, es muy importante que ustedes ya empiecen a trabajar desde ciclos anteriores en ver cuál es la línea de formación que van a seguir. Algo que también ya algunos compañeros que ya están siguiendo la carrera me han preguntado, y esto sirve para retroalimentarlos a ustedes también, lo que me han preguntado es, ¿mi título de economista va a salir economista como mención en ambiental y recursos naturales? No, porque esto no es una mención. Como les digo, es como una línea de formación. ¿Qué significa esto? Que ustedes, cuando terminen de estudiar, se les va a dar su título de economista tal cual. Va a decir economista y nada más. Lo que sí, si ustedes lo requieren, la universidad les otorga un certificado denominado ambiental y de recursos naturales con el detalle de los itinerarios tomados o también de desarrollo y territorios. Es decir, que ustedes pueden, al finalizar sus cuatro años de estudio, pueden obtener su título de economista y adicional a eso, un certificado que avale que ustedes han aprobado todo un itinerario durante un año y medio. Es como un plus al título que ustedes van a obtener. Ahora, también dentro de la unidad profesional, yo les había mencionado que en séptimo y octavo ciclo vamos a ingresar ya a la unidad de integración curricular. ¿Y qué es esta unidad de integración curricular? Porque ustedes van a estar escuchando esta terminología en la guía general de estudios que ustedes las han encontrado, también la van a leer. Entonces, es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de esta unidad de integración curricular, nosotros estamos hablando, para que ustedes me entiendan mejor, estamos hablando de la tesis o el examen complexivo. Es decir, ese proceso que les va a servir a ustedes ir armando su trabajo de fin de titulación, el que les va a permitir graduarse. Entonces, es decir, que ustedes en octavo ciclo empiezan el desarrollo de su tesis o empiezan a prepararse para el examen complexivo. ¿Esto qué significa nosotros para el proceso de graduación? Para que ustedes puedan obtener el título de economista, ahora mismo trabajamos con dos opciones. Una opción es el trabajo de integración curricular, o como ustedes lo conocen generalmente, la tesis, o el examen complexivo. En el trabajo de integración curricular, obviamente, lo que ustedes hacen es una tesis. Es ese documento con un tema específico, lo hacen con una tesis, con un director de la investigación. Pero en el examen complexivo, en cambio, lo que se hace es que ustedes se presentan a dar un examen escrito y un examen oral. Este examen escrito comprende varios ejes importantes de la carrera, y además de eso, en cambio, el examen oral, ustedes hacen un pequeño informe técnico que lo tienen que defender frente a un tribunal, que no es lo mismo que una tesis, porque la tesis es un poco más, es un documento más amplio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, y estas son las dos opciones que nosotros manejamos en la carrera de economía. Algo también muy importante que les debo mencionar es que una de las ventajas, más bien que yo les suelo mencionar a los estudiantes, es que terminado los cuatro años, si ustedes las estudiaron de manera ordenada, no se olvidaron de tomar una materia, ya terminan los cuatro años ordenadamente de la carrera, y automáticamente, en máximo un mes, ustedes tienen su título, ¿ya? Porque una de las ventajas de nuestra carrera es que iniciamos con año y medio de anticipación la tesis, o el estudio del examen complexivo. Ya nosotros, en lo que se llama propuesta de investigación, hacemos que los estudiantes trabajen en un boceto de lo que quieren hacer en el practicum 4-1, que si quieren ir a la tesis o si quieren ir al examen complexivo, los preparamos ya en propuestas de investigación. Es decir, que ustedes llegan ya a esta fase del séptimo ciclo solamente a ejecutar, porque en el séptimo ciclo hacen el 50% y en octavo ciclo el 50% restante. Entonces, aquí mismo ustedes defienden su trabajo, aquí mismo ustedes lo entregan, es validado por un tribunal, y ya tienen la nota. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es todo un año y medio que se les viene acompañando con un tutor. Aparte de su docente de esta materia, ustedes ya tienen un tutor designado, que les va a acompañar durante todo este año y medio. Entonces, es muy importante también ustedes aquí que ya vayan viendo. Aquí esto se conecta también, miren, si ustedes ya deciden desde primero o segundo ciclo, como que ya van entendiendo un poco los itinerarios, incluso pueden conectar esa línea de formación con lo que quieren ustedes hacer en el trabajo de graduación. Algo también que se conecta con esto y que ustedes deben conocer, y que también está en la página de la carrera de economía, que también lo pueden descargar, es las líneas de investigación. Es importante que ustedes conozcan estas líneas de investigación, porque en nuestra carrera trabajamos los temas de las tesis en base a estas líneas de investigación. Nosotros tenemos dos formas, en la que los profesores hacen oferta de temas basados en estas sublíneas, o ustedes también pueden hacer la oferta de temas. Pero nosotros solamente trabajamos con temas que estén dentro de estas sublíneas de investigación, que estas obviamente se las ha trabajado, son temas de vanguardia, en que se está trabajando en la actualidad en todo el mundo. Entonces, también les invito a revisar estas líneas de investigación, que están subidas en la página web de la carrera de economía, y que eso también les va a ir como que también orientando. Por darles un ejemplo, yo me dedico a economía de la educación y economía de género. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo muchísimos estudiantes que cuando hacen sus tareas, hacen si es que tienen que hacer ensayos, como que ya van direccionando el tema a economía de la educación y economía de género. Entonces, van ya adquiriendo todo ese background, van adquiriendo toda esa parte teórica, y cuando llegan a la tesis, se les hace muy sencillo porque ya conocen todo eso. Entonces, siempre la recomendación es, toda esta información nosotros se las damos al inicio, precisamente para que ustedes vayan enriqueciendo todo eso, y luego ya cuando vayan llegando a la parte final, no es que recién ustedes ahí se van a enterar, no saben qué hacer, no, sino que ya ustedes conocen todas estas líneas en las que se trabaja, conocen los profesores que trabajan en esta línea, conocen qué se hace en esta línea, y ustedes ya pueden ir orientando todos sus trabajos de algunas materias sobre estas sublíneas. Entonces, ese es otro consejo, y es otra de las hojitas que ustedes se las pueden descargar de la página para que la tengan en su carpeta universitaria. Ahora, dentro también de la malla académica, tanto en la formación básica como en la formación profesional, vamos a encontrar lo que son las prácticas pre-profesionales. En total, durante toda la malla, ustedes van a tener que hacer 336 horas, pero estas prácticas están divididas en tres prácticas, en el práctico 1, 2 y 3. El práctico 1 en el que hacemos 96 horas, ustedes hacen investigación de mercados. Este práctico no se valida, no se puede validar, porque aquí ustedes intervienen en algún proyecto, o en algún tema que se maneja con la profesora, y lo que se hace es investigación de mercados, es decir, ustedes aprenden a muestrear, aprenden a hacer encuestas, etc. En el práctico 1, 2 es aquí donde se hace una práctica pre-profesional ya directamente con una institución pública, privada o de servicios. Muchos estudiantes están haciendo prácticas, por ejemplo, en el ECO 9-11, están haciendo en el INEC, están haciendo en empresas privadas, están haciendo prácticas, ¿ya? O incluso muchos estudiantes ahora mismo, de hecho están cogiendo la carrera porque ya están trabajando en algunas instituciones. Por ejemplo, nos ha pasado que hay muchos estudiantes, que están tomando la carrera de economía como segunda carrera y están trabajando, por ejemplo, en el SRI, en el Banco Central, y esas actividades, si son afines a economía, hacemos un proceso de validación y esas actividades sí se les valida aquí. En el caso de que no tuvieran esas actividades, porque obviamente no están trabajando o en algo similar, la pueden cursar y lo que se hace es obviamente ubicarles, ya les digo, ya sea en instituciones privadas, públicas o de servicios. Contamos con más de 200 convenios con empresas, entonces siempre tratamos de ubicarlos a los estudiantes dentro de estas empresas. Y obviamente también tenemos el caso, por ejemplo, de estudiantes en condiciones especiales que a veces no pueden movilizarse o están en el extranjero. Para ellos también, en cambio, los unimos a proyectos, digámoslo así, de manera vía virtual, pero igual están haciendo sus prácticas en el ámbito real. Y luego tenemos el practicum 3. Este practicum tampoco es validable. Esto es muy importante. Recuerden, tenemos tres practicums, de los cuales el practicum 1 y el practicum 3 no se valida. El único que se valida con la experiencia profesional a fin de economía es el practicum 2. El practicum 3, que es servicio comunitario, ustedes cumplen las 96 horas restantes. Nosotros los vinculamos en proyectos que están relacionados con el servicio comunitario. Lo relacionamos en proyectos reales, con gente que necesita el apoyo de economistas. Y aquí incluso nosotros hacemos a veces como un MIG, nos relacionamos en proyectos con carreras de administración, del área ambiental y apoyamos esos proyectos a veces en el sector vulnerable o a veces a comunidades que requieren capacitaciones de parte de nosotros. Pero siempre en sí lo que se busca aquí es hacer el servicio comunitario. Entonces este practicum no es tampoco validable. Algo muy importante también, que es como un prerequisito para que ustedes se puedan, para que ustedes se puedan graduar, es un requisito básico y obligatorio, es la lengua extranjera. Entonces ustedes aquí tienen el B1, tienen que tomar el B1 para, tienen que tener el nivel B1 para cumplir con ese requisito. ¿Qué es lo que les recomendamos aquí? No dejemos todo para el último, porque ustedes no van a ver en la malla que hemos estado revisando, ustedes no van a ver aquí que el inglés está en la malla, pero sí les mencionamos que el inglés es un requisito para graduarse. Entonces lo que estamos recomendando a los estudiantes es que antes de tomar esta materia propuesta de investigación, ya tengan todo lo del inglés listo. Es decir, que hasta quinto ciclo ustedes deben tener todo lo del inglés listo. Para lograr esto, nosotros como universidad les hemos dado algunas alternativas. Tenemos algunos estudiantes que manejan muy bien el idioma, incluso tienen ya certificados. Para esto pueden presentarse al examen de idoneidad, o presentar el certificado siempre cuando este sea validado y el que acepta la universidad. Y en el caso de que sea algún estudiante que diga, bueno, yo no manejo bien el inglés, tengo que seguir los cursos, estas son las academias que nosotros sugerimos, la Berkeley, la Pearson o la Cambridge, para que ustedes puedan seguir en estas academias y puedan obtener este nivel B1. ¿Qué es lo que no debe pasar? Y nosotros, bueno, en esto estamos dando seguimiento, pero les insistimos mucho a los estudiantes, que a veces llegan a sexto o séptimo ciclo y no tienen nada del inglés validado. Entonces, ¿qué va a lograr? Ustedes pueden terminar la carrera en cuatro años, pero si no tienen este requisito, no habrá opción de que ustedes se puedan graduar. Entonces, evitemos estos retrasos, como bien también lo mencionaba Walter, hay que organizarnos. Aquí el éxito es que ustedes se organicen y digan, bueno, yo voy a tener el inglés listo hasta el quinto ciclo, por lo tanto lo validaré en segundo, lo validaré en tercero, o empezaré a tomar desde segundo los niveles en alguna academia para poder tener el nivel 1. Entonces, por favor, tener esto en cuenta para que ustedes tengan este requisito listo para cuando ya terminen la carrera. Ya, algo también muy importante que les quería mencionar es las ventajas al estudiar economía que tenemos como carrera. Realmente nosotros, como bien les mencionaba, trabajo en economía de la educación y la oportunidad de hacer un estudio de perspectiva y también de hacer un estudio de cómo estaba la tasa de empleabilidad de acuerdo a las carreras a nivel de todo el Ecuador. Para eso utilizamos la encuesta del NMDU. ¿Y qué es lo que detectamos? Detectamos que los que han estudiado economía tenían la tasa de empleabilidad más alta, una tasa de empleabilidad del 80%. Esto lo corroboramos con nuestros exalunos. Es decir, que cada ocho estudiantes de diez que se graduaron están trabajando en un lugar a lo que estudiaron, a economía. Sí, lo que no sucede con otras carreras. Entonces aquí una ventaja y una felicitación a ustedes porque han escogido la carrera adecuada, la que les va a asegurar un empleo. Pero también aquí otra ventaja, sí, que les quiero mencionar. Nuestra malla, si ustedes se dieron cuenta y se la han revisado antes, una de las ventajas que tiene es que les estamos dando competencias y habilidades que no solamente a ustedes los va a formar como empleados, sino también que los va a formar como empleadores. Si ustedes se ponen a revisar la malla, ustedes van a ver ya desde el primer ciclo emprendimiento, fundamentos de administración, luego ven administración financiera y operativa y luego ven evaluación de proyectos y formulación de proyectos. Todas estas materias los está formando a ustedes para que puedan pensar en tener su propia empresa, para que puedan pensar en tener un emprendimiento sostenible. Entonces aprovechen todas estas materias para también ya ir un poco cambiándose. Eso es lo que hemos nosotros decidido en esta nueva malla. A ver, vamos a cambiar ese pensamiento de que estamos formando profesionales para que vayan a buscar un empleo, sino que también para que sean generadores de empleo a través de la creación de sus propias empresas o de sus emprendimientos sostenibles. Otra ventaja y también felicitaciones porque ustedes han escogido una carrera multidisciplinaria y que de acuerdo a la Cuarta Revolución Industrial, que es un término que los que no lo conocen deben estar al día, de acuerdo a la Cuarta Revolución Industrial, de aquí a 20 años muchas carreras administrativas y sociales van a desaparecer porque la Cuarta Revolución Industrial lo que va a exigir o lo que va a implicar es que va a haber mucha más tecnología, inteligencia artificial, manejo grande de bases de datos, pero la carrera de Economía no va a desaparecer porque se encuentra dentro de las carreras STEM, que tienen que ver con sistemas, con informática, con tecnología y con matemáticas están todas las carreras y en este caso aquí el hecho de hacer mucho análisis nos permite que nos mantengamos en vigencia de aquí a más de 50 años. Entonces, otro punto también importante, una de las ventajas es que decimos que es una carrera que les permite a ustedes convertirse en agentes estimuladores de cambio, por el mismo hecho de ser una carrera social, siempre se escucha a las personas o nosotros mismos decimos queremos cambiar el mundo pero no sabemos qué. Esta carrera permite eso porque ustedes van a conocer varias aristas que les va a permitir medir la economía, que les va a permitir analizar la pobreza, que les va a permitir trabajar en políticas y entonces todo esto desde donde ustedes estén ustedes van a poder cambiar el hecho mismo de que sepan y algo de economía desde el hogar mismo ustedes van a poder aportar en algo. Entonces también es otra de las grandes ventajas de la carrera. La movilidad estudiantil nosotros tenemos bueno ahora obviamente por la situación lo que nosotros estamos trabajando es en especie de cursos virtuales internacionales siempre les estamos haciendo la invitación así que les invitamos a participar de estos cursos que se suelen dictar de manera internacional y que son gratuitos. También otro punto en la experiencia laboral yo ya les había mencionado una de las ventajas es que ustedes al terminar la carrera el hecho de que hayan cursado esas prácticas pre profesionales ya les permite a ustedes contar con un certificado que les otorga una experiencia laboral incluso qué es lo que nos ha pasado cuando un estudiante va a trabajar en una empresa pública o privada si aplica todas las habilidades y competencias que nosotros les hemos venido dando en el desarrollo de la carrera incluso antes de que termine la carrera los vuelven a contactar porque han hecho una buena relación porque los estudiantes han sido proactivos que es para lo que los formamos y finalmente las habilidades de acuerdo al Foro Económico Mundial hizo un estudio en el año 2018 donde prácticamente decía ya las empresas no están buscando un estudiante que tenga 20 sobre 20 quiere más no solamente ya que tenga 20 sobre 20 sino que también tenga habilidades blandas y estas habilidades blandas tienen que ver con algunas de las que ya mencionó este Walter tienen que ver con trabajo en equipo tienen que ver con habilidades comunicacionales y esto lo estamos haciendo en nuestra carrera aquí otro punto muy importante nosotros tenemos un club de economía formalizado en la universidad donde si ustedes se mantienen un tiempo de manera continua más de más de un año se les empieza a otorgar una beca y es voluntario ustedes pueden ingresar al club de economía participar de la radio de economía participar de las redes sociales de economía participar de escribir artículos que nos suelen pedir para revistas para periódicos participar en entrevistas en organización de eventos con otras universidades de debates estudiantiles sobre temas de economía y en todo esto estamos nosotros tratando de desarrollar estas habilidades aparte de que ustedes van a hacer presencia con otras universidades se van a dar a conocer entonces es muy importante esto está abierto esto está abierto ya nosotros creo que en el primer mes les vamos a enviar la convocatoria para que los que estén interesados se puedan inscribir en el club de economía y esto es muy importante porque aquí por ejemplo a veces les damos talleres de oratoria y todo lo que les ayuda a ustedes para ir afianzando estas habilidades blandas bueno ahora creo que hemos visto ya la parte central de que es lo que ustedes van a estudiar ahora también es muy importante que ustedes tengan claro cómo estudiar a distancia sí creo que también Walter ya les mencionó cuestiones muy importantes con la experiencia de él sí pero la idea de nosotros no es que ustedes en modalidad distancia van a estar abandonados ustedes tienen un acompañamiento académico permanente sí porque ustedes ya desde ahorita cuentan con recursos cuentan con un entorno virtual de aprendizaje que si ustedes ingresan tienen ahí ya sus materias si ustedes ingresan una de sus materias por ejemplo introducción a la economía ustedes ya van a encontrar recursos como videos como material y aparte de eso cuentan con un tutor entonces todo esto les permite que ustedes tengan un acompañamiento continuo además de esto también para que esto funcione de estudiar en modalidad distancia Walter también ya lo había dicho ustedes lo que deben aquí implicar primero es ser ordenados ser organizados organizar su trabajo sí lo que no es recomendable en modalidad distancia es que ustedes dejen todo para el último ustedes tienen una unas fechas amplias para que ustedes puedan realizar sus actividades entregar sus sus tareas prepararse para los exámenes haber leído el contenido en la experiencia mismo que nosotros tenemos y en base incluso a estudios con apoyo de los psicólogos de la carrera de psicología se ha detectado que todos los estudiantes que estudian a última hora es decir cuando ya están cerca de dar el examen cuando ya están cerca de entregar las tareas lo hacen al apuro genera ansiedad y a la final eso termina afectando en el rendimiento que van a tener mientras que si lo hicieron en manera ordenada o sea por ejemplo a ver ustedes cuando ingresan a cada una de las materias ya tienen subido una planificación académica y en la planificación académica de 16 semanas ya les dice que hacer la semana 1 ya les dice que hacer la semana 2 en todas las materias entonces que es realizarlo de manera organizada que ustedes la semana 1 pueden tener una pizarra tengan detectado a ver en la semana 1 tengo que revisar este tema de introducción a la economía en la semana 1 tengo que revisar este tema de fundamentos de contabilidad y lo hagan porque eso les va a permitir a ustedes que lleguen de manera sencilla y no tengan problemas a la hora de entregar las actividades a la hora de entregar o de rendir los exámenes obviamente es muy importante que revisen todo el material que se les está subiendo en su aula de cada una de las materias también es muy importante que hagan uso de las tutorías muchos estudiantes también acumulan a que cuando yo estoy cerca de los exámenes ahí recurro a tutorías no aprovechen las tutorías semana a semana ustedes van a tener disposición dos horas semanales en cada una de las materias a disposición y en vivo a su profesor entonces aprovechen ahí para hacer las consultas el profesor va a estar dando clases en vivo para que ustedes puedan solventar ahí sus dudas a más de eso también se realizan los chats ahí aprovechen también ese es el contacto directo que ustedes tienen con los docentes y que les va a permitir afianzar y nuevamente aquí recalco ese también es parte del acompañamiento permanente que se da en esta modalidad de estudio ahora cuál es la finalidad de esta tutoría obviamente semana a semana los docentes van a estar a ustedes orientándolos de acuerdo a las temáticas que ustedes van a tener semana a semana entonces por ejemplo se me ocurre que en la primera semana en introducción a la economía ustedes van a ver qué es el PIB entonces esa semana ustedes van a recibir todas las orientaciones referente a ese tema obviamente con esto lo que nosotros logramos es que ustedes que cumplamos con los resultados de aprendizaje que ustedes adquieran las competencias que se han establecido para la carrera para el título que ustedes van a obtener y también pues obviamente las competencias establecidas por esta materia algo también muy importante es que lo que nosotros lo recomendamos que no solamente vayan de oyentes sino que previamente revisen entonces por ejemplo nosotros hemos tenido los comentarios de los dos lados profesores que nos dicen los estudiantes solo se conectaron y nunca hicieron preguntas pero tenemos del otro lado que los profesores dicen los estudiantes estuvieron muy activos prácticamente me dediqué solo a solventar dudas y saben que es lo interesante lo que a uno si es duda le sirve al otro estudiante porque así se van retroalimentando entonces es muy importante que ustedes también previamente vayan revisando también adelanten con la realización de las tareas porque hay también en las tutorías ustedes pueden aprovechar para solventar todas estas dudas entonces algo muy fundamental y que les vaya a permitir a ustedes que terminen de manera exitosa y aprobar cada uno de los componentes es que participen de las tutorías de los chats académicos ahora en cuanto a las fuentes de comunicación ¿cómo ustedes se van a comunicar con los docentes? bueno algunos dicen no es que me tiene que dar su número de celular o su teléfono convencional porque ahorita están trabajando no todos de manera presencial en la universidad pero nosotros contamos con muchos medios de comunicación aparte de las tutorías ¿sí? contamos con la mensajería que ustedes al ingresar a su aula ustedes tienen ahí la opción de mensajería y ustedes pueden escribir como un correo electrónico pero a través obviamente de esta mensajería a su profesor ¿sí? ¿por qué para nosotros es muy importante que utilicen esta mensajería? porque a nosotros como directores de carrera y como equipo de calidad nos van a permitir dar un seguimiento de que los profesores les están contestando sus mensajes ¿sí? la recomendación principal es que en la medida de lo posible utilicen la mensajería de LEVA y no el correo electrónico del profesor a menos que él les diga o sea escríbeme siempre el correo electrónico porque como les digo aquí nosotros damos seguimiento de que los estudiantes están consultando y los profesores sí les están contestando además también otro medio de comunicación es el chat en el que ustedes van a tener que pueden contactarse conversar con el profesor como les había dicho semanalmente ustedes tienen dos horas de que los profesores van a estar ahí conectados una hora generalmente que se da como una clase magistral y la otra hora en la que ustedes van a tener como una especie de chat y solventando las dudas con los profesores y otro medio de comunicación que tiene el profesor con ustedes son los anuncios académicos no se olviden de esto muchos estudiantes piensan que ya solo es el recurso material la guía lo que me tocaba estudiar ahora pero desechan los anuncios los anuncios siempre les van a aparecer cada semana cada semana va a haber anuncios en donde el profesor les va a estar mencionando algo y les va a decir bueno esta semana recuerden que esto vamos a hacer es un medio de comunicación del profesor con ustedes y luego o a veces les dicen miren que el chat se va a desarrollar a las 8 y dicen no a mi nunca nadie me avisó y el profesor dice no pero yo les puse en el anuncio entonces por favor tengan en cuenta que estos son los medios de comunicación principales y muy importantes que ustedes siempre los tengan activos para poder tener este contacto permanente con el docente más de los que ya hemos mencionado antes ya ahora de todo esto que nosotros hemos revisado que yo les he mencionado una vez que ustedes obviamente logren ese ese perfil de egreso en el que nosotros les hemos dado capacidades de manejar cuestiones instrumentales como números como estadística manejar herramientas tecnológicas también en el perfil de egreso nosotros les damos o les estamos que ustedes adquieran los resultados de aprendizaje y competencias que les va a permitir a ustedes planificar gestionar proyectos también manejar todo lo que tiene que ver con políticas que les va a permitir a ustedes obviamente apoyar a instituciones públicas privadas les damos también un contenido teórico que les va a ayudar a afianzar por ejemplo en algún momento que ustedes tengan que apoyar en la medición de la economía por ejemplo a través de estadística de econometría a eso nosotros le llamamos el eje instrumental y también obviamente no puede haber un buen economista un buen futuro profesional que desarrolle de manera excelente ya una vez que vaya a ocupar un cargo o vaya a desempeñarse si es que no maneja bien la parte histórica de la economía esto es muy importante ustedes han de haber escuchado que dicen bueno los economistas tienen que saber si son de izquierda o de derecha tienen que saber economistas si son ortodoxos y heterodoxos esto nosotros no les vamos a decir oye mire usted tiene que ser de izquierda usted tiene que ser de derecha usted tiene que ser ortodoxo usted tiene que ser heterodoxo nosotros les damos las herramientas para que se formen y ustedes definirán esta línea de pensamiento ustedes dirán yo bueno yo me considero un economista ortodoxo yo me considero un economista heterodoxo les hemos dado todas las herramientas como les he mencionado el eje instrumental el eje teórico y el eje histórico entonces una vez que ustedes hayan adquirido todo en la carrera yo les voy a hablar brevemente del campo ocupacional porque realmente al inicio yo les había dicho la ventaja de economía es que es multidisciplinaria a todo lugar donde ustedes van se necesita un economista se necesita trabajar porque la economía está incrustada en todas las partes entonces aquí nada más les hemos hecho un resumen en base a los estudios de pertinencia que hemos hecho y ustedes pueden ver que los economistas pueden trabajar en el sector público o privado en organismos no gubernamentales multilaterales en empresas e instituciones financieras y bursátiles también en instituciones relacionadas con los servicios académicos como nuestra universidad toda la planta docente es economista obviamente entonces también se los forma para esto para que sean consultores se desarrollen de manera independiente proyectos les permite la materia de proyectos les permite a ustedes trabajar en la planificación o desarrollo de proyectos como consultores también les permite a ustedes todas esas materias que yo ya les había mencionado antes generar sus propios emprendimientos o empresas y posiblemente si es que es de su interés más adelante con una especialización convertirse en futuros docentes como lo somos nosotros entre otras cuestiones que ustedes pueden desarrollar solamente aquí un ejemplo un breve ejemplo de lo que están haciendo nuestros estudiantes alguno decía bueno pero ¿y qué hace un economista en el ECU 911? pues se está analizando las estadísticas en el Ministerio de Economía y Finanzas hay una infinidad de economistas utilizan obviamente todas estas herramientas que les hemos dado instrumentales para ayudar a medir la economía y luego nos dicen bueno ¿y qué hacen la parte financiera en los bancos? tenemos una ventaja muy grande de hecho cuando a mí los bancos me solicitan estudiantes de prácticas pre-profesionales me piden de economía o sea piden de economía porque tienen un perfil financiero y un perfil administrador ¿sí? ustedes saben que ven matemáticas financieras administración financiera y operativa y eso les permite tener ustedes un perfil más complementar entonces esto es en cuanto al campo ocupacional ¿sí? entonces si ustedes ven yo aquí nada más les he dado de manera resumida porque realmente nuestra carrera es tan amplia y tan bonita y sobre todo lo que yo les puedo decir a ustedes es que no se asusten en ningún momento de estudiar la carrera porque esta tasa de empleabilidad es sumamente amplia y tiene muchísimas oportunidades que en el desarrollo de la carrera cuando ustedes vayan estudiando cuando ustedes vayan realizando sus proyectos se van a ir dando cuenta gracias gracias bueno yo me permito recalcarles algo que Daisy les ha manifestado que es el hecho de que ustedes pueden revisar la malla pueden descargarla así mismo pueden conocer la planta docente y las líneas de investigación a través del link www.tpl.edu.es va de slash carreras va de slash economía ahora ahora es el momento de escucharlos queremos conocer cuál es su compromiso y cuál creen ustedes que es su reto más importante al iniciar el estudio de esta carrera para este punto voy a solicitar la participación de tres estudiantes que nos quieran compartir su compromiso y el reto para el desarrollo de sus estudios me parece que Jorge Luis estaba levantando la mano sí yo buenas noches bueno mucho gusto adelante ok este bueno yo creo que mi reto para esta carrera sería todo lo que viene siendo lo matemático porque a mí me gusta mucho esto lo que es el emprendimiento y la historia de la economía ecuatoriana y me encantan todos los campos de la economía pero padezco bastante en lo que es la matemática y bueno cuando estuve buscando la carrera era como que economista pero ahí hay números entonces dije sí pero es lo que me gusta y ya pues venga lo que venga es un reto ¿no? entonces lo que tenga que aprender me tocará aprender esforzarme y bueno pues de ahí yo estoy encantado con la carrera igual con lo que ya nos expresó todos los campos laborales que tenemos y eso pues no sí sí estoy bastante contento y sí estoy orgulloso de haber elegido esta carrera y bueno con el reto no un poco de miedo pero ahí vamos gracias Jorge Luis por su participación gracias Agustín tal vez usted buenas noches buenas noches con todos y agradezco por esta reunión esta jornada de orientación hacia todos nosotros bueno mi reto son puede ser algunos por ejemplo yo me gradué del colegio pero y recién tomé los estudios a tercer nivel debido a otras circunstancias la carrera de economía me gusta porque como yo me gradué de contabilidad me gusta la contabilidad y todo sinceramente tengo otros pensamientos otros principios no comunes por ejemplo la política a mí no me no me gusta la política pero lo que sí me gusta es lo de la economía como uno puede tener análisis puede sacar conclusiones prácticas para con recursos limitados cubrir las necesidades ilimitadas puede ser locales como por ejemplo en ecuador o mundiales esta carrera me gusta mucho y ya a la instrucción que nos dieron ahorita mucho más y estoy agradecido por elegir esta carrera de economía gracias agustín y bienvenido adelante como están buenas noches compañeros docentes un gusto un placer estar aquí con ustedes y bueno para mí también el reto creo que de los más importantes es un poco la disciplina creo que a bastantes se nos complica eso el hecho de ser disciplinado de estar constante estar consciente de que de cumplir con las actividades creo que es lo más complicado y obviamente un poco de lo que es el área de matemática también se complica un poco pero igual estoy motivado porque la carrera me gusta mucho en el área de lo que es lo social en lo que es la política como decía estimada Daisy el hecho de cambiar al mundo por medio del principio de la economía de nuestros estudios nuestros análisis que podemos hacer para así tratar de cambiar un poco el estatus económico del mismo país en el cual estamos viviendo sería algo interesante y cual me gusta mucho y quisiera eso compartirlo mucho con ustedes y eso un gusto un placer buenas noches muchas gracias Andrés por favor muy buenas noches docentes de igual manera a todos los compañeros que están conectados pues nada primero que nada agradecer por el espacio agradecer por sacarnos de dudas realmente nos ayuda muchísimo yo recién estoy entrando a este mundo del estudio a distancia realmente contento creo que el mayor reto que tendríamos por lo menos personalmente personalmente soy emprendedor entonces el reto que yo tengo es empezar empezar por algo y yo podría decir que podríamos empezar por mi cantón y bueno pues de ahí desde alguna forma dar cambio al país porque siempre se empieza desde abajo entonces nada yo agradecido con la carrera se me hace muy chévere el tema social el tema político que aunque no aunque no nos parezca es parte de nuestra sociedad así que nada yo con eso agradezco y ese sería para mi el reto en esa carrera gracias Andrés agradecemos la participación de cada uno así mismo el comentario que nos han puesto en el chat que me parece algo muy importante que es terminar lo que ahora uno decide empezar con esfuerzo con sacrificio con retos pero paso a paso lo podemos lo podemos lograr es muy interesante los retos y compromisos que cada uno de ustedes han compartido esta noche recuerden que cuando el objetivo les parezca difícil no es cuestión de cambiar el objetivo más bien es cuestión de buscar un nuevo camino para llegar hacia él les pido que tengan en cuenta que las preguntas deben estar relacionadas con la temática de la jornada de orientación para la carrera en caso de existir inquietudes respecto a temas como el EVA el sistema de estudios el sistema de calificación y competencias básicas para iniciar su carrera universitaria es importante que por favor revisen el curso propedéutico que nos da la modalidad abierta y a distancia y el cual está en el EVA y ahí ustedes podrán obtener las respuestas a detalle de cada una de estas semanas si gustan tal vez si tienen alguna pregunta me la pueden indicar por el chat o tal vez si levantan la mano para darles la palabra adelante si tiene tal vez alguna pregunta buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo está? si tengo una consulta sobre las pasantías que explicaban que eran en el quinto semestre con el hepaticum 2 si no me equivoco efectivamente sí es porque en este momento bueno acabo de bueno ellos me cuentan el quinto semestre acabo de ser seleccionado por una empresa pero una muy buena empresa para realizar las pasantías sin embargo no tengo tomada la materia de practicum 2 como tal y en este momento porque tengo validadas materias de mi antigua universidad quisiera saber si puedo bueno me pidieron la carta de pasantías quisiera saber si puedo pedirles que me ayuden con la carta de pasantías para realizar esta oportunidad de mi carrera profesional con esta empresa y posteriormente validarla cuando ya ya tome el siguiente semestre la materia del practicum 2 gracias ok bueno este en este caso la universidad otorga una y firmo la carta el certificado dirigidos a la empresa siempre y cuando se haya aprobado el practicum 1 es un requisito básico es un requisito básico porque queremos que en el practicum 1 los estudiantes tengan determinadas competencias si es que no tienen aprobado el practicum 1 no pueden hacer las prácticas en el practicum 2 porque nosotros no aseguramos que ustedes tengan las competencias entonces en este caso nosotros no otorgamos una una tarta o una petición de que se te dé la pasantía para que tú la la puedas realizar gracias Jorge Luis adelante ya listo gracias este yo tenía una consulta acerca del el club de economía porque si me gustaría ingresar pero no sé cómo se puede hacer porque me me parece bastante agradable pero no sé cómo puedo inscribirme en eso si este nosotros como estamos empezando el ciclo generalmente la convocatoria para el club es el primer mes entonces en el transcurso de este primer mes les vamos a hacer llegar la convocatoria en donde ustedes se inscriben como les dije el club de economía tiene algunas líneas entonces ustedes escogen dentro una de estas líneas nosotros las analizamos y ustedes ingresan al club obviamente uno de los compromisos principales es que se mantengan o sea sean constantes sean constantes porque nosotros evaluamos las actividades en las que ustedes colaboran es una muy buena participación miren les comento que el último foro que desarrollamos sobre economía y COVID la organizó un estudiante de modalidad distancia y él estaba muy contento porque se puso en contacto con el presidente de la PUSE con el presidente del Espíritu Santo y era un estudiante de modalidad distancia de economía de la UTPL el que organizó ese evento y obviamente luego lo interesante fue que la Universidad de San Francisco y la PUSE replicaron lo que nosotros hicimos entonces es muy importante que ustedes se inscriban en este club y ya les vamos a pasar está totalmente abierto para todos los estudiantes yo creo que hasta el primer mes ya les estamos pasando la información listo y otra consulta perdón si puedo sí claro yo estoy siguiendo una suficiencia en el SEC la Politécnica de Inglés y estoy en el quinto nivel no sé si es que eso me ayuda para porque me comentaron que había algunas instituciones en las que uno presenta el certificado y ya pero en el SEC no sé si tengo que dar la prueba o presento mi certificado al terminarlo ya este ahí más bien es un poco de detalle y de requisitos que tú tienes que cumplir y más bien yo aquí no sé si les dejé que ustedes anoten a ver si me permiten por favor retroceder un poco aquí está a ver esto me faltó indicarles por favor ingresen a esta página servicios utpl.edu.c slash inglés ahí están todas las indicaciones si tú por ejemplo quieres validar porque ya estás estudiando inglés aquí te dice fechas todo cuando debes presentarte cuál es el proceso para presentar tu certificado o para validar o para inscribirte en las academias todo está indicado aquí un poco más a detalle entonces más bien lo que yo te invito es que por favor revises este link en donde está toda la información a detalle listo muchas gracias buena noche eso es todo gracias un gusto también gracias Agustín usted por favor adelante una pregunta sobre los cursos internacionales gratuitos un poco eso de los cursos eso llega después llega en el correo institucional se emite un certificado un poco más de información que hiciera sobre esos cursos internacionales gratuitos ya a ver les quiero mencionar yo cada periodo tengo activado una aula que se llama masiva en donde están todos los estudiantes de economía y en donde yo tengo contacto directo esta aula ustedes la van a ver dentro de un mes en el EVA entonces no se asusten de que es otra materia generalmente dice aula modalidad distancia y es ahí donde yo les estoy enviando esta información constantemente entonces yo les digo a ver en este mes ahí es la participación para este curso ustedes pueden participar también les solemos compartir muchísimas charlas del banco mundial que son gratuitos que están ahí en las redes sociales pero a veces prescinden de revisar eso los estudiantes y es muy importante que ustedes las sigan algo muy importante del banco mundial es que ustedes pueden seguir muchísimos cursos de manera gratuita y luego si lo deciden pueden pagar el certificado que cuesta 25 dólares pero entre esos nosotros les vamos a estar informando ese va a ser nuestro medio de comunicación además de eso también aprovecho para invitarlos que mensualmente nosotros tenemos una reunión y los invitamos a todos para esta reunión mensual para dar seguimiento para comentarles novedades y este también es otro medio y más adelante también les vamos a compartir algunas redes en donde ustedes también pueden estar al día con estos cursos gracias bueno hay una pregunta en el chat que se refiere al contenido de las materias si estas materias las ven en la misma plataforma donde se hizo el pago y les dieron un usuario y una contraseña ustedes ingresan a www.utpl.edu slash eva ya ingresan ahí con la clave y contraseña que les el usuario y contraseña que les han dado y ahí ustedes pueden ya acceder a todas sus materias entonces recuerden siempre la página utpl.edu.es slash eva ingresan con sus claves y ahí pueden tener acceso ya a todas sus materias es más ya deberían de tenerlas revisadas porque recuerden que el lunes iniciamos muchas gracias bueno en realidad creo que ya no hay no hay más preguntas antes de finalizar la jornada con las palabras de nuestra directora me permito invitarlos a seguirnos en las redes sociales puesto que aquí ustedes se mantendrán informados de todo lo que está pasando en nuestra carrera los eventos de información económica actividades que hacen los estudiantes y docentes ¿sí? bueno para finalizar doy paso a las palabras finales por parte de Daisy García directora de la carrera de economía bueno muchas gracias antes de pasar a eso miren les menciono aquí son algunas de las redes todas estas redes son manejadas por el club de economía entonces siempre hay información muy importante hay información de artículos relacionados con economía los estudiantes ahora mismo están escribiendo artículo en uno de los medios digitales más reconocidos este que es dialoguemos ahí ustedes de hecho pueden ingresar y ver algunos artículos que los estudiantes han escrito aquí también ustedes en el canal de youtube que se llama rincón económico ustedes encuentran videos sobre economía que han hecho los estudiantes ¿sí? todo esto los estamos compartiendo por redes entonces yo les invito que si bien no están en todas nos sigan en estos que están aquí al menos en las redes que ustedes tienen porque por ahí van a estar informados de todo lo que estamos haciendo ¿ya? algo también importante antes de eso es que aquí les comentaba es algo muy importante que manejen mi correo electrónico ¿ya? porque ahí yo les puedo estar atendiendo muchos estudiantes consiguen mi número de celular pero por el medio que yo les atiendo formalmente es por el correo electrónico si es que quieren conversar sobre algo pero también informarles que si ya se trata de un tema más formal de algún requisito de algún pedido de recalificación ustedes cuentan con la herramienta trámites y todo se hace de manera formal a través de esta herramienta les había mencionado también que nuestra secretaria es Alexandra Ramón les dejo aquí el correo para que le hagan ustedes una captura a la pantalla y ahora mismo si ustedes tienen alguna duda por ejemplo ya algún estudiante de manera interna me estaba escribiendo que no le funciona la clave que tiene problemas aquí la universidad está atendiendo todos los días hasta las 7 de la noche a través de este link slash asesoría virtual ustedes ingresan y está ahí personal permanentemente atendiéndoles ya entonces eso eso chicos este invitarles a que a que nos sigan de esta manera no me gustaría antes despedirme yo encontré dijeron ustedes cosas muy interesantes una muy interesante que uno de ustedes dijo que no le gustaba la política pero créanme que después de estudiar eso les va a gustar la política no la política que estamos viendo ahora en nuestro país no, no esa política porque ustedes en la carrera reciben economía política y política económica la política está relacionada con la economía recuerden que la política ayuda para trabajar por el bien de nuestro país entonces cuando ustedes estudien revisen toda esa historia todas esas economías política política económica van a terminar entendiendo en realidad en qué consiste la política van a ser capaces de dar un criterio propio y formado lo que yo siempre suelo criticar es que ustedes saben que ahora las redes sociales permiten escribir de todo pero un economista no puede hacer eso porque ha recibido tanta teoría y tanta materia que le va a servir para dar una opinión fundamentada ya esté de un lado o del otro yo siempre digo bien si es un capitalista o un socialista siempre fundamentado no seguir porque los demás dicen y un economista no puede cometer ese error de seguir a los demás porque dicen eso un economista se puede creer capitalista o socialista siempre con un fundamento y eso es lo que nosotros les vamos a dar en la UTPL esa formación para que sean ustedes quienes decida algo también muy importante que les quiero mencionar estimados estudiantes es que ustedes van a obtener un título de economista de una carrera de una ciencia social y este título a ustedes les va a dar mayores y mejores oportunidades también lo que siempre suelo mencionar cuando participamos en los actos de graduación nosotros los formamos en la UTPL con esa visión y misión forma a los abogados para que les duela la injusticia forma a los economistas para que les duela la pobreza y trabajen en políticas trabajen en donde trabajen apoyen de alguna manera y logren de cierta manera aportar para cambiar el mundo entonces felicitaciones nuevamente yo estoy tan enamorada de esta carrera y no me arrepiento nunca de haberla seguido que es lo que transmito siéntanse felices de haber escogido esta carrera porque el futuro que a ustedes les espera es prometedor nuestra carrera tiene un futuro prometedor por eso yo siempre digo nuestra carrera es la carrera del futuro es la carrera de la cuarta revolución industrial así que estimados estudiantes muchísimas gracias nuevamente reciban el saludo de todas las autoridades de la universidad y reciban un saludo de toda la planta docente de nuestra universidad y gracias por haber participado de estas jornadas sepan que no el contacto con mi persona con la planta docente termina aquí porque ustedes están a distancia ahí tienen mi correo ustedes pueden escribirme no para hablarme solamente de problemas sino también para hacerme propuestas para sugerir que invitemos a alguien para que dé una charla que a lo mejor por ejemplo les escuché a algunos de ustedes que como que les temen a los números a lo mejor ustedes me sugieren y les damos un taller para reforzar las matemáticas o sea todo es bienvenido de su parte pero tienen que ser activos y siempre estar trabajando para llegar a cumplir esa meta que es obtener el título de economista así que sean bienvenidos y felicitaciones por haber optado por esta carrera gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y su participación como lo dijo Daisy sean bienvenidos a la carrera de economía y bienvenidos a la UTP que tengan una buena noche me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Particular de Loja Gracias por ver el video.